¡Suscríbete al canal! Gracias a todos mis amigos, lo que me han dado en estos años. Desearles que les vaya bien en su vida, que sean felices, que si un día llegan a enamorarse, que cuiden su amor. Que se cuiden todos mis amigos, los que no hablo, los que me odien, los que no me odien, los que son mis amigos, mi familia. Y pues, le ganas en todo. Más que nada hice este video para pedirle perdón a dos personas. Una se llama Litzy, perdón por ser un mal amigo, te quise ayudar a lo mejor que pude o no pude, pero perdón. Y la otra están ahí. Perdón por lo que hice. Sé que no me gané tu perdón, ni me lo voy a ganar. Pero ya que no te voy a ver, te lo digo de aquí, que perdón, ¿no? Y que perdón a todos mis amigos, si hice un día algo malo. Perdón a toda mi familia. Perdón por cómo fui. Cuídense mucho, échenle ganas. Y les pido perdón a esas dos últimas personas. A Litzy y a Nay. Más a Nay. Cuídense y felices vacaciones.